En medio de los rumores de una renovación en Venga la Alegría, ha salido un rumor en donde aseguran que Cristal Silva renunciará al programa por órdenes de TV Azteca, situación que ha causado mucho ruido en redes sociales, pues es una de las conductoras más queridas por el público y no se imaginan el matutino sin ella. Venga la Alegría ha estado en el ojo del huracán tras la salida de Horacio Villalobos y algunos otros colaboradores del programa, así como también la entrada de Mauricio Barcelata, ya que muchos aseguran que no tiene química con sus compañeros de estudio, situación que ha sido muy comentado entre los programas de entretenimiento y algunos periodistas. Uno de los programas más populares de la pantalla chica sin duda es Venga la Alegría, sin embargo en los últimos meses ha estado rodeado de muchos rumores, pues han sido varios los conductores que han decidido abandonar el matutino, aunque muchos especula que fueron despedidos por la televisora, esto con el fin de renovar por completo la producción, pero ha sido una especulación la que ha preocupado a muchos televidentes y es que se presume que Cristal Silva va a renunciar por órdenes de TV Azteca. Sin duda uno de los elementos más importantes de Venga la Alegría es Cristal Silva, quien ha logrado ganarse el corazón del público, no solo con su belleza inigualable, sino también con su carisma. Sin embargo, hay fuertes especulaciones que afirman que la conductora está a un par de días de renunciar al programa por órdenes de TV Azteca, y es que al parecer la televisora está muy interesada en que la famosa regrese a Survivor México, que está a punto de regresar a la pantalla chica tras la final de Hexatlón Holostar 2023. De acuerdo con información brindada por el periodista Gabo Cuevas, la producción de Survivor México le habría extendido la invitación a Cristal Silva para regresar al reality, por lo que puede ser probable que la conductora renuncie al matutino para estar en la nueva y última temporada de dicho programa, y aunque aún no está confirmado, hay una enorme posibilidad que la famosa acepte, pues cabe mencionar que la estrella ya participó anteriormente. ¡Gracias!